No, porque ¿sabés qué? No me preocupa tanto, no me preocupa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si él está metido en algo raro, nos va a perjudicar a todos. Y tengo que averiguar qué es lo que le está pasando. ¿Vas a entrar al cuarto de los varones o sí? Sí, sí, le voy a revisar sus cosas. Tengo que saber qué está pasando. Contanos de tu nuevo look. ¿Por qué? ¿Cómo surgió? ¿Quién te dio la idea? ¿Fue idea tuya? Eh, no, fue una idea mía. Hace un montón que me quería hacer algo en la cabeza. Y bueno, tenía en mente las rastas, pero no sabía. Y este año, bueno, nosotros ya estamos haciendo el segundo ciclo de Rebelde Voy acá en Argentina. Entonces, teníamos que empezar con algo nuevo. Y Marisa siempre está como en constante cambio. Entonces, bueno, surgió lo de las rastas. Le pregunté a mi mamá, me dijo que estaba todo bien, que le gustaba la idea. Le pregunté a Cris, me dijo que sí, me las hice.